Pregunta, tiene la palabra el señor Fernández Santos. Sí, gracias, presidente. En primer lugar, decir que me parece aventurado, por no peligroso, que desde la Junta se califique de película surrealista el escrito de la Fiscalía Anticorrupción. Así que yo le pediría al señor Ibáñez que me conteste sinceramente y sin papeles, sin leer lo que le traen de casa, qué valoración hace la Junta de Castilla y León del escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción sobre la trama eólica. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibáñez Fernando. Gracias, presidente. Lo que me parece muy arriesgado es que usted sea nadie para decirme a mí lo que tengo que hacer yo en este Parlamento, señor Fernando. Y le diré que, como he comentado anteriormente, nosotros respetamos la calificación del escrito del Ministerio Fiscal, pero también le diré que es una fase previa de diligencias que todavía estará sometida al posterior procedimiento. ¿Le parece bien, señor Fernández? Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Fernández Santos. Pues, señor consejero, me parece deplorable, pero esperado, porque una vez más se demuestra que el Partido Popular es la corrupción. Fíjese, estamos hablando de la trama eólica, de la mayor macrocausa judicial por corrupción de la historia de esta comunidad que afecta directamente a altos cargos del Gobierno autonómico. Y ustedes, en lugar de pedir perdón, de depurar responsabilidades políticas y de establecer o implementar mecanismos para que no sucediesen este tipo de dignidades, se dedican a no hacer nada, a quedarse mirando como las vacas al tren y ya solo le falta el chusco argumentario de hablar de ese señor del que usted me está hablando para referirse a los altos cargos o al viceconsejero de Economía que actuaba por orden directa del plenipotenciario, consejero de Economía y vicepresidente segundo de la Junta de Castilla y de León. Y mire, señor Ibáñez, esto no lo digo yo, esto lo dice la Fiscalía Anticorrupción en un escrito de acusación que es demoledor, en el cual se piden 140 años de cárcel y 835 millones de euros a 16 exaltos cargos de la Junta y a varios empresarios, destacando la solicitud de 42 años de prisión y 239 millones de euros para el que fue, en su día, viceconsejero de Economía de la Junta. Y el propio fiscal anticorrupción, y no yo, el fiscal anticorrupción, relata con todo tipo de detalles por qué a esta tierra se le conocía como Sicilia y León, como consecuencia de las prácticas mafiosas de miembros del Ejecutivo Autonómico que concedían irregularmente autorizaciones de parques eólicos para adjudicarlos de forma ilícita a empresarios afines a cambio de mordidas y a cambio de concesiones que llegaron a alcanzar los 75 millones de euros. Y esto lo dice, no Pagalo Fernández, no podemos, lo dice el fiscal anticorrupción, que ese era el modus operandi, seleccionar y facilitar ilegalmente a empresas que eran propiedad de personas afines con las que guardaban relación y con las que actuaban concertadamente. Lo dice la fiscalía anticorrupción, señor Ibáñez. Y la Junta de Castilla y León tenía conocimiento de lo que sucedía a través de cartas mediante misivas que empresarios honrados mandaron al expresidente Herrera contándole esas atrocidades mafiosas y contándole las mordidas que les pedían para poner parques eólicos en Castilla y León. Empresarios que se fueron de esta tierra como consecuencia de esas mordidas que le pedía la Junta de Castilla y de León. ¿Y sabe qué hizo la Junta? Absolutamente nada. Mirar para otro lado y seguir consintiendo que se cometiesen tropelías de ese jaez pasándose por el arco del triunfo, la responsabilidad, invigilando. Y le quiero recordar que el actual presidente de la Junta, el señor Mañueco, en aquellos años era consejero de la Presidencia y le quiero recordar que el actual consejero de Hacienda y de Economía era entonces el consejero de Medio Ambiente. Y si no sabían nada, demuestran una tremenda ignorancia política y si lo conocían tendrían que haber depurado responsabilidades. Pero ni han depurado responsabilidades, ni han pedido perdón y para más sin rillevan seis años torpedeando en estas cortes la comisión de investigación que se creó al efecto sobre la trama anólica, impidiendo que desarrolle sus trabajos para esconder toda la podredumbre que tienen ustedes. Ustedes han colocado a Castilla y a León en el epicentro del mapa de la corrupción de este país. A ustedes no se les cae la cara de vergüenza porque no conocen lo que es la vergüenza. Y ustedes, está claro, que han hecho que algo era apodrido, pero no en Dinamarca, sino en Castilla y León, exactamente en la Junta de Castilla y León como consecuencia de la salvaje y de la galopante corrupción. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Presidencia, el señor Ibáñez Hernández. Señor Ferrande, ya le he dicho anteriormente que el trámite de la Fiscalía es un procedimiento más y todavía estaremos un poco a ver lo que pasa en el procedimiento judicial. Por tanto, no se anticipe usted ni haga conclusiones. Mire, nosotros siempre hemos defendido las actuaciones de un Ministerio Fiscal, siempre y cuando, evidentemente, tenemos en cuenta que el Ministerio Fiscal es completamente independiente. Creo que ustedes, los señoritos de Podemos, no siempre han manifestado su respeto al Ministerio Fiscal ni tampoco han defendido las tesis del Ministerio Fiscal. De hecho, ahora que usted pasa mucho más tiempo en Madrid que en Castilla y León, le voy a contar, ya que además tiene muchas responsabilidades allí, le voy a contar una cosita que ha pasado por Madrid. Mire, un diputado nacional de Podemos, Alberto Rodríguez, que además fue hace poquito número 3 de su formación a nivel nacional, le conoce, ¿verdad? Pues bien, ese compi suyo hace no mucho recibió una acusación del Ministerio Fiscal. ¿Sabe qué decía ese escrito de calificación? Una serie de cosas que después desembocaron en un juicio. ¿Qué pasó después del juicio? ¿Cuál es la diferencia respecto al momento procesal en el que estamos ahora? Que ha sido condenado por el Tribunal Supremo en sentencia firme por atentado contra la autoridad. Pero al tipo parece que no le gusta la sentencia y se agarra al escaño como una lapa. Y no se quiere marchar. Y eso sí que es tener tragaderas bien grandes, señor Fernández. Tragaderas bien grandes. Y no me hable usted de cara dura ni de vergüenza, porque hay que tenerla más dura que el cemento armado, la cara, por supuesto, cuando hemos tenido que escucharle aquí decir indecencias sobre asesores y eventuales, y la ministra podemita, señora Montero, acaba de incorporar a su equipo a una condenada por agresión y a otros dos imputados por corrupción. Eso sí que es tener cara dura y poca vergüenza. Mire, señor Fernández, a lo mejor tiene que irse usted a la sede de Podemos a nivel nacional, que visita últimamente mucho, y decirle, compis, ¿qué hacemos con esto de las causas judiciales? Porque yo tengo ante mí una paradoja incontrovertible e inconmensurable. Porque, mire, estoy allí en Castilla y León dedicándome a decir todo tipo de barbaridades en causas que aún están en fase de instrucción y resulta que nosotros los de Podemos, en lo poco que llevamos en las instituciones, ya tenemos una decena de sentencias firmes y nos están acorralando hasta con ocho causas abiertas. Eso es lo que tenía que mirar, señor Fernández. Eso es lo que tenía que mirar. A lo mejor es que usted le pasa, como al señor Pablo, en este caso Iglesias, que solamente sabía cabalgar en contradicciones, y eso es lo que le pasa permanentemente. Mire, termino ya. Le voy a decir una cosa. Este Gobierno es consciente de que usted está buscándose ya las habichuelas fuera de esta tierra. No obstante, le vamos a atender y le vamos a contestar a todas sus preguntas amablemente. Pero hágaselo mirar, porque después de lo que está usted haciendo en este territorio con la gente de Podemos, hay que ver el último ejemplo de lo que ha pasado con lo que dicen los suyos, no los nuestros, los suyos de Burgos, léalo, hágaselo mirar. Porque quizá tengo la sensación de que ni los suyos ya le quieren aquí y le están activando el botón de la cuenta atrás. Muchas gracias.